¿Qué harías tú? Tula Rodríguez está acostumbrada a compartir su día a día en las redes sociales, lo que incluye tanto su trabajo delante y detrás de las cámaras. Es así como la conductora de televisión subió unas historias en Instagram para contextualizar la divertida anécdota que protagonizaron su hija Valentina Carmona y su querida mascota Lola. ¿Qué fue lo que sucedió en casa de Tula Rodríguez? Resulta que mientras Tula se encontraba trabajando, le encargó a su hija Valentina que descongele el salmón para que Rodríguez llegue a cocinar a casa, como lo hace habitualmente, pero la conductora no contó con un divertido detalle que no dudó en compartir en sus redes sociales. Cuando ya estoy a punto de terminar para llegar a la casa a cocinar porque saben que yo cocino, en mi casa si no cocino no se come. Le dije a Valentina, saca el pescadito y me dijo, yo lo saqué mamá, perfecto, ella ya se va a encargar de la ensalada, yo me encargo de empanizar y freír, no saben lo que pasó. El perro Lola se lo comió, relató entre risas y molesta a Tula. ¿Qué dijo Valentina sobre la inesperada travesura de su mascota? Tula compartió un extenso audio en el que su hija relata lo que ocurrió exactamente y cómo descubrió a la traviesa Lola, dándose un festín con el pescado que le había mandado a descongelar.